Recuperando categoría, bueno, solo la categoría aérea. Esto es lo que escribí para este jueves 14 de septiembre. El 21 de mayo de 2021, hace más de dos años, la Agencia Federal de Aviación del Gobierno de Estados Unidos, FAA, rebajó la seguridad aérea del Gobierno de México, ¿por qué? Por incumplir los estándares mínimos de seguridad establecidos por esa agencia. De inmediato, el gobierno de López Obrador salió a responder que en cinco meses la recuperaría. Y el presidente, pues a descalificar los intereses del gobierno de Estados Unidos y así se metió en una larga y a veces lo cual se perolata sin sentido por momentos. ¿Por qué dijo López Obrador que en cinco meses volvería a recuperar la categoría 1? Ah, por un factor Calderón. Porque en el cuarto año de gobierno de Felipe Calderón, estoy hablando de 2010, también hubo una degradación de la categoría aérea que en tiempos de Calderón se recuperó en menos de cinco meses. Y si lo puedo hacer Calderón en menos de cinco meses, ¿cómo no lo iba a lograr López Obrador? Pero ¿sabe qué? Que no. Pasó el tiempo, semanas, pasaron los meses y nada. Se cumplieron dos años en mayo degradados hasta que hace unos días el presidente anunció que esta semana ya, ya, que la canciller Alicia Bárcena le había pasado el mensaje del secretario de Transportes de Estados Unidos de que ya viene, ya regresa la categoría 1. Eso de mano confirmó el embajador Ken Salazar y así quedamos todos a la espera de que hoy a mañana, esta semana, sí, Washington haga el anuncio oficial. Con esto, con esto comenzará la recuperación, la recuperación de la industria aérea de México porque en estos dos años y cuatro meses de degradación, pues por esa misma degradación no pudo crear una sola nueva ruta a Estados Unidos, la joya de la aviación comercial. Pero ¿sabe qué? Que las alegrías estadounidenses sí pudieron aumentar sus vuelos, lo que les permitió duplicar su número de vuelos, Estados Unidos, México, Estados Unidos, duplicar el tráfico en vuelos y en pasajeros, en detrimento de las nacionales que se achiclaron y ahora podrán empezar a recuperarse. Vamos a ver qué pasa esta semana y vamos a ver qué dice el presidente López Obrador que por momentos parece no tener idea de lo que se trata esta industria, la aérea.